Yo soy José Luis Toledo, Chanito Toledo. Soy candidato a diputado por el Distrito 10 en el municipio de Solidaridad, la ciudad de Playa del Cabo. En mi vida política pública llevo 20 años trabajando en el servicio público. Me defino como un hombre de trabajo, como un atrevido, como un hombre que pertenece a una generación que no le puede fallar a México. ¿Cuál es la experiencia legislativa que puedo tener? Digámoslo de otra manera, la experiencia legislativa que puedo tener. Fui presidente del Congreso de Quintana Roo, diputado federal. En ambas elecciones fui el mejor votado del país en el 2013, en el 2015. Pero lo más importante de esto es que la esencia que me permite representar a los playenses, en este caso a los quintanarroenses, no solamente son en el número de votos que hemos tenido o que podamos tener, sino nos definimos como un gran megáfono de muchas voces que hoy quieren recuperar la paz en Playa del Carmen. Bueno, primero para entender lo que pasa en Playa del Carmen tenemos que irnos al fondo del mar. Quintana Roo es un estado de migración. Llega una persona cada 25 minutos a vivir, genera 3.4 negocios diarios. Tenemos casi el 80% de los cuartos hoteleros. La economía del estado, la locomotora de felicidad se mueve a través del turismo. Entonces esta migración te lleva a una gran necesidad de dos cosas. Fundamentalmente en cómo podemos tener ciudades seguras y la segunda que es prioritaria también, cómo nosotros podemos mantener la economía de las familias que dependen del turismo en el mejor de los estados o en la mejor de las condiciones. Para poder hablar del tema de seguridad tenemos que hablar de un presupuesto participativo, es decir, tenemos que ser en la bancada de Movimiento Ciudadano, una bancada vigilante de dónde van los recursos, saber exactamente con transparencia dónde se va cada peso, es decir, una rendición de cuentas constante. Y segundo, una agenda compartida para regresar la tranquilidad a través de la gobernanza. Entonces, ¿qué queremos de ser Movimiento Ciudadano? Generar equilibrios, acompañar al gobierno en lo que sirva para bien de Quintana Roo, pero no ser comparsa de los malos gobiernos. Eso lo tenemos definido. Construir una agenda legislativa de carne y hueso. ¿Qué quiere decir más allá de la agenda de los partidos políticos? ¿Cómo nosotros podemos ponernos en los zapatos del ciudadano de a pie? ¿Cómo poder ser la voz de las madres solteras? ¿La voz de los niños con discapacidad? ¿Cómo poder ser la voz de los maestros? ¿De quienes se dedican al turismo? ¿De los empresarios? Es decir, hoy el gran reto de la política en México y en Quintana Roo es saber quién sabe lo que tú no sabes y a través de esto poder vincularte a una gran estrategia donde el principal fundamento sea el ciudadano. Soy un hombre que aprendió a servir. Me he aprendido a servir. Me he enseñado a servir. Y me parece que si no fuera en la política estaría yo sirviendo a Quintana Roo desde otra perspectiva. La iniciativa privada me gusta mucho. Soy un hombre empresario. Soy un político que se dedica al servicio público. Lo definí así en mi vida. Y bueno, pues mis credenciales están a la vista. Jesucristo. Sí, porque Jesucristo fue un hombre que trascendió a su época. Porque fue un revolucionario. Porque no solamente estableció principios que hoy rigen la vida de muchos de nosotros, sino que estoy seguro que el fundamento principal que Jesús nos enseñó a todos es el amor. Amar a tu prójimo como a ti mismo y sentir lo que él siente. Y me parece que ese es el principio del servicio. Yo les diría que se atrevan a imaginar un Quintana Roo distinto. Yo pertenezco a una generación de atrevidos que quiere cambiar a México. Que imagina un México distinto, de oportunidades, de mejores condiciones para todos. Y yo les diría que quitemos esa apatía de enfrente que con el pasado no podemos construir presente, pero sí con el presente podemos construir futuro. Y me parece que no podemos fallarle a esta generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!